Oigame compay que yo vengo negao Oigame compay que yo vengo negao Vengo negao, señores, tierra donde yo nací Mi canción es para ti porque soy el montunerón Y ahora con el gran esmerón quiero decirles aquí Que allí se baila esta campa también con Benzabaramba Montunerón, allá ve lo que te digo Que así que bien sabroso Montunerón, allá todo se lo baila Montunerón, allá todo se lo canal En elclipse, en Puerto Rico Montunerón, allá lo dejado En Parama Librevin Montunerón, allá también Contratero de la gente 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 Como soy, soy un monero, 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 soy un monero,